El carnaval lo cuentas tú, es la invitación a la creatividad y al recuerdo que hace un concurso impulsado por la gestora social Patricia Mazuera con el apoyo de la empresa nacional Global Seguros. Es un concurso muy importante porque trata de rescatar ese material fotográfico que muchas veces tenemos en nuestras casas y que muchas veces se queda escondido en los cajones. Adicional, rescatar ese cuento, ese relato de nuestros padres, de esa historia que tiene nuestro carnaval. Pues esta es una iniciativa que ha tenido una acogida muy bonita por parte de la primera dama de aquí, de esta hermosa ciudad, la doctora Patricia Mazuera. Ya vinimos con la idea de proponerle y decirle, bueno, hemos visto que lo que realmente mueve el corazón de los pastuzos es el tema del carnaval. Sueñan con el carnaval, piensan todo el año en el carnaval, organizan el carnaval. Pues esto es un patrimonio cultural intangible de la humanidad y cómo podemos desde ya empezar a involucrar todos los niños y los jóvenes en toda esta temática de lo que mueve el corazón de los nariñenses. El concurso tiene tres categorías, la primera para el cuento de carnaval dirigida a estudiantes de primero a quinto grado, la segunda también de cuento para estudiantes de sexto a once y la tercera categoría premiará la fotografía en el carnaval. Está dirigido a toda la unidad familiar realmente de los ciudadanos de aquí de Pasto, consta de tres modalidades, una es una documentación fotográfica de lo que ha sido la historia del carnaval de Pasto. La convocatoria cierra el 30 de abril y se hace con la participación de la Secretaría de Educación del municipio, de manera que se pueda asegurar la participación de estudiantes de las entidades públicas de Pasto. Los resultados se presentarán el 27 de mayo. Tenemos una primera categoría que es un rescate fotográfico, como decíamos, hay una cámara fotográfica profesional para el primer premio, una tablet para el segundo premio, para el cuento tenemos un computador y para el segundo premio una tablet. Y igualmente para la tercera categoría que es el relato que estamos invitando la participación tanto de niños, de adolescentes y en su momento también de toda esa población estudiantil para el rescate también del material fotográfico.